Música Yo soy Fernando Javier Valls Suñer y soy hijo de José Valls Prats, que es el que ha sido socio número dos del Valencia hasta el día en que desgraciadamente falleció. Bueno, la historia de mi padre es la de una persona muy vinculada al equipo, siguiendo al equipo desde que tenía 10 años. Esto ya le venía de su padre, que lo hizo socio infantil, y entonces su padre fue socio también, y su padre fue de los primeros que se hicieron socios cuando se fundó el Valencia. Y mi padre, según lo que nos contaba él, a los 10 años ya fue socio infantil. Eso pilló la época de la guerra. Mi padre nació en el 26 y en el 36 empezó la guerra civil. Y entonces él nos contaba que se suspendieron los partidos y tal. Pero ellos seguían pagando la cuota. Y bueno, para ellos no solo era el seguir al equipo, sino que era el ambiente que se habían formado entre ellos. Yo empecé a venir al fútbol también con 10 años, precisamente, y en la tribuna las sillas eran de Enea. Y entonces ahí había todo un grupo que estaba formado por mi padre, por su primo, por mi abuelo, por el hermano de mi abuelo, en fin, toda una serie de gente, por el socio de mi abuelo, por el yerno del socio de mi abuelo. O sea, todo un grupo que venían juntos al campo. Y entonces pues tenían un ambiente ahí fabuloso. Mi padre pues sentía mucho los colores y el equipo. En las que la pusimos todo lo que era él. Él había sido profesor de dibujo, escultor, había sido teniente de ingenieros también del ejército, de tierra, y pusimos socio número dos del Valencia. Eso lo pusimos. Era importante. El Valencia era su deporte y el equipo de su ciudad y era su vida. Gracias por ver el video.